Música Sácalo a bailar y si no quieres, mándala a cortar Rosita se llama, la señora mía, Rosita se llama, la señora mía Ella me despierta, la noche de vida, ella me despierta, la noche de vida Música 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 Ahí, 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 ahí Música 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 El hombre que gusta, no debe llorar en soledad Música 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 Y si no hablas Dale palo A la tarjeta ¡Ey! ¡Gro! ¡Ey! La mujer que baila conmigo en la loma Tiene que ponerse cintura de goma Tiene que ponerse cintura de goma ¡Ey! ¡Gro! ¡Por qué! Eso es cintura y cintura ¡Ey! ¡Ey! A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Oye, no hiciste Dice lo que me sopa Oye como viene bajando mi bajo ¡En agua! ¡Díselo! ¡Ay, que le dejo que se aguante! ¡Que le dejo que se aguante! al que le debo que se aguante Ay, que le debo que se aguante Ay, que le debo que se aguante Que se aguante Más fuerte que nunca Matando el tiempo Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca